Bueno chavales, os voy a enseñar al invasor más coñazo de todo Daxus 2, porque no para de siempre invadiros. En todas las partes que habéis del puto juego siempre va a estar el señor solitario para tocaros la tabarra. Y la verdad que encima es el tío bastante Paco, porque siempre os viene con una arma diferente, pero para el caso no es que haga mucho tampoco. Pero voy a curarme un poquito porque he empezado el combate con poca vida. Vamos a por él. Ven aquí, solitario. Vamos. ¿Veis? Es que es un poco cazurrete encima el cabronazo. Eso sí, esquivar los backstab te los esquiva de puta madre, eso sí es verdad. Y rodar, rodar, rodar de puta madre. Pero en cuanto ataques no da ni uno el cabrón. Ahora no sé que no te protejas, como acabo de hacer yo. ¿Qué quiero hacer tú un backstab? A ver si le puedo hacer el parry. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¡Ja, puto! La parry se ha llevado, ¿eh? A ver. No. No. Bueno, casi muero por hacer el parry. Piso matarte a base de parry, cabronazo. Me da igual que muera yo. Ven aquí, ven aquí. ¡Ups! ¿A qué muero, eh? No, que os apostáis. No. Ven aquí, cabrón. ¡Hala! Te va por saco. A base de parry, es como tiene que ser. Una cosa que me ha gustado mucho, siempre, sinceramente, y que me ha gustado mucho, mucho, mucho de los Dark Souls, ha sido que te pueden invadir enemigos que no son jugadores, o sea, NPCs. Y eso, la verdad, le da un toque bastante divertido. Como, por ejemplo, el solitario, que no lo puede atacar todo el rato, o Borger, el pecador. Es gente que, igual no son muy difíciles de matar, pero que si te pillasen igual con muchos enemigos alrededor, como es el caso este, que hay movimiento de perros, pues sí que puede que te revienten en cero coma. Pero, sin embargo, la dificultad, como veis, no... Algunos hostias que me he comido yo, a lo tonto. Pero, ya veis, la dificultad no es que sea muy alta. Pero siempre se agradece que te invada algún NPC para darte un poco la tabarra. Encima, siempre te dan las efiges humanas, que, sinceramente, te ayudan mucho, si mueres. Yo, de momento, no he muerto, prácticamente, en todo lo que llevo. Creo que he muerto una vez, al principio del tutorial, porque no me acordaba de los controles, le di... En vez de atrepar con la X, le di al círculo y me caí por el barranco. Fue bastante triste, la verdad.